La situación, pues todo parece indicar que ha mejorado, al menos en materia de seguridad pública, mas no de derechos humanos. Rolando Eddy, la incorporación del general Baena de la 14ª zona militar, han de alguna manera persuadido a algunos grupos criminales que Aguascalientes no tiene por qué resultar presa fácil del crimen.